Yo no he tenido ni tendré, creo, redes sociales en mi vida. Todos los inventos son para bien, pero se utilizan para mal. Todos, todos, todos. Es raro que alguien por una red social halague a alguien y... Normalmente es para meterse con alguien y encima de mala manera. Pues se van dando cuenta los jugadores también que no todo es que les ponen bien, van a la selección o meten un gol o no sé qué, que también vienen las hostias por otro lado. Pues me gusta que de vez en cuando haya cosas de estas para que apaguen las cosas, todo lo que tienen y se vuelvan a la normalidad también ellos.